¡Suscríbete! 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 Te perdí, si todo se acabó, yo te doy mi amor, yo te doy mi vida, espero que no vuelvas a arrepentir, cuando te des cuenta de mi error, alguien robó tu corazón, y si me quitas la ilusión, y no pido hacer en el amor, alguien robó tu corazón.